bien hola amigos bienvenidos a la siguiente parte de este miniserie para registrar datos o una base de datos en tiempo real como es Firebase a través de un microcontrolador sp8266 anteriormente instalamos el driver instalamos la placa en arduino y probamos haciendo un blink al led 2 del sp8266 ahora vamos a hacer un ejemplo ya con Firebase para poder hacer el ejemplo primero tenemos que instalar una biblioteca que permita codificar los datos en formato json y luego estos datos en formato json deben ser enviados a la base de datos en tiempo real utilizando la biblioteca de Firebase para Arduino o en fin se llama Firebase Arduino tenemos que instalarla primero para hacer uso de esa biblioteca tenemos que asegurarnos de tener esa biblioteca json para arduino si no tenemos problemas ok entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el id de arduino y buscar la biblioteca arduino json nos vamos a herramientas administrador de bibliotecas y aquí tendremos que buscar arduino json como les digo esta biblioteca permitirá que los datos sean puestos en una estructura que la base de datos en tiempo real acepte como el json arduino json tienen que fijarse que es por benoit blanchón la versión 5.3.1 la versión 5.3.1 la versión 5.3.1 la versión 5.3.1 le vamos a instalar y se instala rápidamente bien, ya se instaló ahí se instaló vamos a cerrar esto lo siguiente que tenemos que hacer es instalar biblioteca Arduino perdón, Firebase Arduino esta biblioteca, aquí no olvide poner el link pero en la búsqueda en Google se van y buscan Firebase Arduino GitHub y el primer link lo llevará a esta biblioteca ahí está, hay que descargarla vamos a código le damos en este botón double and set y la guardamos en un lugar seguro vamos a la voy a poner en mi carpeta preferida en la carpeta de Arduino, bibliotecas librerías aquí voy a llamar una carpeta llamada Firebase Arduino y aquí lo voy a guardar vamos a agregarla donde dice programa incluir librería añadir biblioteca.suit y aquí buscamos ese archivo que hemos descargado y lo vamos a elegir lo tengo dentro de la carpeta Arduino 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 librerías Firebase Arduino y aquí está la vamos a abrir y ya se va a agregar ya se ha incluido fíjense en el mensaje ahora cerramos esto y estas bibliotecas de Arduino se instalan dentro de la carpeta de Arduino que está en mis documentos se van a Arduino la carpeta y luego a librerías y aquí fíjense que está la nueva biblioteca agregada Firebase Arduino Master la abren y aquí vamos a editar el código se van a la carpeta CRC y vamos a tener que editar este archivo llamado Firebase HTTP Client aquí está fíjense y vamos a actualizar el fingerprint le quitamos con un archivo notepad por ejemplo bajamos al último y fíjense que este fingerprint está desactualizado es de 2020-02 lo que nosotros tenemos que hacer es poner este nuevo fingerprint actualizado y le voy a poner 2020-2021-02 voy a guardar esto y aquí vamos a actualizar ese fingerprint borramos esto pegamos el nuevo y cerramos y ya tenemos actualizado el fingerprint de la biblioteca Firebase Arduino bien en la siguiente parte lo que haremos es ya crear el ejemplo cargar el ejemplo de la tarjeta y enviarlo para que se grave y registrar datos baseados en tiempo real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!